En horas de la mañana se registró un trágico accidente en la vía que conduce de la vereda Loponcito hacia el corregimiento Yarima, en el que un hombre resultó con lesiones de consideración, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. En el hecho se vieron involucrados dos vehículos, una motocicleta de placas POZ89F y un vehículo con plataforma elevadora de placas GEU886, perteneciente a la empresa Aerorrental. Según versiones de la comunidad, la víctima responde al nombre de Mauricio Moyano y al parecer trabaja en la zona. Las causas que habrían provocado este fatal accidente se desconocen y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Según se pudo observar en las imágenes, el hombre presenta lesiones en el brazo, la rodilla y la cabeza del lado izquierdo de su cuerpo y fue atendido por paramédicos en la zona para posteriormente ser trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de esta persona.